Tantas veces te robé, tantas veces supliqué por tu cariño Te nunca vi, te amé con gran pasión, tuyo fue mi corazón, tu tonto orgullo, más te encontró Ahora vienes después que te fuiste dejándome así, a rogar el cariño que tanto yo te lo pedí Ahora es tarde amor, ahora es tarde, no quiero de tus caricias, no quiero tu falso amor Ahora es tarde amor, ahora es tarde, ya no quiero tu amor Manos de arriba todos se levanten la mano, empezamos Tantas veces te robé, tantas veces supliqué por tu cariño, que nunca vi Te amé con gran pasión, tuyo fue mi corazón, tu tonto orgullo, más te encontró Ahora vienes después que te fuiste dejándome así, a rogar el cariño que tanto yo te lo pedí Ahora es tarde amor, ahora es tarde, ya no quiero de tus caricias, no quiero tu falso amor Ahora es tarde amor Ahora es tarde amor Ahora es tarde amor Ahora es tarde amor A rogar el cariño que tanto yo te lo pedí Ahora es tarde amor, ahora es tarde No quiero de tus caricias, no quiero tu falso amor Ahora es tarde amor, ahora es tarde Ya, no quiero tu amor Del Fantasy, del amigo Danito Burgos Y la gente de Beto Ciforda y de Julián Chicos, fix, 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 fix Querida canción, Aguamarina te canta en esa ocasión, en ese gran aniversario